¡Suscríbete al canal! En el Elite Model Look recibirán un seminario por parte del cosmetólogo y estilista Héctor Rivera. ¿Qué va a estar pasando hoy en este seminario? Estamos ofreciendo un seminario oficiado por CoverGirl para que la señorita en la noche final pueda verse bella, libre y natural. Hay unos colores básicos, imagino que están ahora mismo en temporada. ¿Cuáles son esos? Estamos ofreciendo los colores que vienen para el otoño, ya sean unas tonalidades un poco más brillantes, unas tonalidades en los verdes, en el otoño te traen muchas distintas tonalidades, pero sí los verdes y los colores tonos azules, las pieles saludables y brillantes. Muy bien. ¿Cada cuánto tiempo, Héctor, hay que renovar nuestro maquillaje? Yo te diría que el maquillaje es como la moda, hay que renovarlo cada season, cada tres meses se debe renovar, debes cambiar, debes añadir o eliminar a tu equipo de maquillaje. Las máscaras, yo me gusta eliminarlas mensualmente y las bases como cada seis meses. Como experto, ¿cuál me podrías decir que es el error más grande que cometemos las mujeres al momento de maquillarnos? Te diría que es la mala selección de la base. Hoy día CoverGirl ha sacado una línea que se llama True Blend, que te empareja el 97% de las tonalidades de la piel, así que ese problema ya no lo tenemos. Gracias a CoverGirl. Qué bueno. ¿Y qué nos recomiendas para que el maquillaje no dure todo el día? Están los nuevos polvos que tienen luminidad de la gente de True Blend, que lo que te ayuda es sellar la piel, te ayuda a que la sombra te dure más tiempo y tienen los Outlast Lipstick, que te duran hasta 12 horas. Esto es solo alguna de las actividades y es que la ganadora del concurso, la chica CoverGirl 2007, será la imagen de la marca por un año. Hará la portada de la revista Belleza y Salud y recibirá muchos, pero que muchos productos, CoverGirl. Héctor, este seminario ha quedado espectacular. Buenísimo. Muchas gracias, Alexandri. Para que continúe siendo una chica CoverGirl, aquí tiene una bolsa de productos, obsequio de CoverGirl. Excelente, porque no me voy a ver. Bella libre y natural y pendiente, que en Anda Palcara pronto sabremos quién será la nueva chica CoverGirl 2007. Eso es algo divino. Siempre se aprende algo. Oye, papo, por ahí está Niurka, ¿te acuerdas que tú le tiraste el otro día? Yo se lo dije, pero me dijo, no le voy a hacer caso a él. Oye, aprendí con ese reportaje. De Yankee para arriba, ¿qué aprendiste? Voy a dejar de usar el talco ese de... Seguimos con Mati, Anda Palcara. ¡Talco me conocí!